Hola amigos, bienvenidos a Recarganet.net, su proveedor de confianza. En el día de hoy le vamos a explicar cómo reportar una consignación de baloto por el sistema B-Movil, ya sea que sea consignada en Colpatria o en Banco de Bogotá o cualquier otra empresa con la que tiene el convenio baloto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicar la imagen de la consignación. Ok, vamos a tener en cuenta, en este caso, cuatro elementos, que son, el primero es este que está aquí, que es el número de aprobación. El segundo elemento que vamos a tener en cuenta es la hora. El tercer elemento que vamos a tener en cuenta es este que está aquí, que es el valor. En este caso, trescientos. En el caso de su soporte, puede ser el valor que usted ha consignado. No se olvide que el valor mínimo son doscientos mil pesos por baloto. Si usted consigna menos de doscientos, el sistema le va a descontar de dos mil a cinco mil pesos. Ahora, como cuarto elemento, sería esta parte de acá que dice AGT, este que está aquí. Ahora bien, habiendo ya ubicado cada elemento, vamos a ir a la página de Bmóvil y vamos a proceder a reportar la consignación. Primero le damos donde dice solicitudes, ¿correcto? Luego le damos donde dice consignaciones y luego le damos donde dice reportar consignación. Aquí en banco vamos a seleccionar donde dice banco de Bogotá, en el caso que usted haya hecho la consignación por el banco de Bogotá, que es con la que nosotros tenemos el convenio. Luego, en valor, usted va a colocar esta parte de aquí que dice el valor, ¿no? En este caso lo vamos a hacer con trescientos. Correcto, le vamos a dar aquí trescientos. Confirmar valor, en esta parte de aquí de confirmar valor vamos a colocar el mismo valor, trescientos. Luego, nos vamos a la fecha del recibo. Esa parte la vamos a conseguir en esta parte de acá. Atención a esto. Siempre la fecha está por acá. Ese es el elemento que hacía falta. Correcto. La fecha en este caso es dieciséis de abril del dos mil dieciocho. Entonces vamos a colocar acá fecha. En dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Eso se selecciona aquí en el calendario. Luego, nos vamos acá en otra parte, en otro elemento de la consignación, que es la hora, ¿no? En este caso dice once veintiocho treinta y ocho. La vamos a ingresar igual. Ahora, once, colocamos dos puntos, veintiocho, dos puntos, treinta y ocho. Le damos, listo. Luego, nos vamos otra vez al recibo y ubicamos el número de comprobante. Este que está aquí, número de aprobación o número de comprobante es lo mismo. Este que seleccionamos aquí de primero. En este caso es cuarenta y uno seis cinco noventa y seis. Colocamos cuarenta y uno seis cinco noventa y seis, así como está en el recibo. Cuarenta y uno seis cinco noventa y seis. Luego, nos hace falta terminal baloto o AGT. Ese numerito lo vamos a encontrar dentro del recibo en esta parte acá que dice AGT. Es muy sencillo. AGT. Digitamos el valor catorce nueve cuarenta y uno en este caso, ¿no? Recuerde que cada recibo puede tener valores diferentes. Catorce nueve cuarenta y uno. Correcto. Ahora, en la parte de offset, en esta parte de tarjeta de recaudo, usted lo va a dejar tal cual como está en la página. Cero. Y en la parte de observaciones, aquí vamos a colocar lo que usted considere. No sé, de pronto hay personas que colocan consignado por el nombre de la persona. Pero usted puede colocar aquí lo que usted desea. Bueno, una vez que hayamos llenado todos los datos de esta consignación por Banco de Bogotá, le vamos a dar donde dice registrar. Registrar aquí, en esta parte. Correcto. Una vez que le demos registrar, la página de Bmóvil nos mostrará un mensaje que dice se ha realizado el registro de consignación. Puede regresar a la página principal. Y ahí ya quedó reportada la consignación. Recuerde que los horarios de reporte de consignación, los días domingos y efectivos, los horarios de cargas de las consignaciones es un poquito quizás más lento que las cargas que se realizan en horario normal, de lunes a sábado. Entonces le agradecemos tener un poco de paciencia con los domingos y los festivos. Pero todas las cargas se realizan porque el sistema tiene un sistema de comprobación automática. Entonces le damos la gracia por la atención a este video. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gracias.